Bueno, Giancarlo, seguimos con música aquí en el programa Agenda Semanal. Hoy un programa especial porque estamos celebrando la música criolla. Así es, y vamos a traer desde Ferreñafe, nada menos que una invitada de honor. Noemí, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí está. ¿Escuchaste esa voz o no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es una voz sensual. ¿Cómo estás, Noemí? Un poquito más adelante, por favor, Noemí. Por favor, ahí estás, para que te podamos ver todos. Cuéntanos un poco, ¿cuánto tiempo ya dedicándote a la música? Bueno, cantando desde muy pequeña, desde que tenía 12 años. Tengo como 15 años cantando. Ah, no, no hay que sumarlo, no, no hay que sumarlo. ¿Qué tienes que decir, Ramírez, o yo la edad, la edad? ¿Y siempre te dedicaba a la música criolla o a otros géneros también? No, de verdad que tengo una orquesta en Ferreñafe, orquestas son de los Brothers, junto con mi hermano, tenemos una empresa familiar musical, y pues también canto de todos, salsa, merengue, cumbia. Ah, multifacética, ¿verdad? De todo, un poquito. ¿No había venido a cantar música criolla? Claro que sí. ¿Cuál es la canción de Los Kipus, no es cierto? Claro que sí, se llama Perdiste. Escucha. Perdiste. Fuiste, perdiste. Perdiste, mamá, perdiste. Para todos aquellos que ya fueron ya. Chu, 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 ¿no es cierto? Chu, ya fueron. Muy bien, Rosita, vamos a hacer la invitación para que todos nos sigan acompañando y escuchar esta música, y luego vamos a hacer una pausa comercial. Así es, pero vamos a dejar con Moemí cantando. Así es. Moemí, por favor, pensaba que íbamos a la entrevista. Muchas gracias. No, le damos el paso. Moemí, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Palma, por favor, chicos, para ánimo. Feliz día de la canción criolla. Que pena tú me inspiras ahí, que pena jugaste y perdiste ahí, que pena. Yo sé que tú creíta, confiada, que un día volverías a pedir la limosna de tus besos. Yo sé que tú creíta, confiada, que un día volverías a pedir la limosna de tus besos. Ya ves, te equivocaste, no pido ni imploro, cariño. Soy libre como el viento, dichosa, alegre como un niño. Si aún queda en tu pecho orgullo, cariño, decencia. Regálale a mis ojos la dicha de no verte. Si aún queda en tu pecho orgullo, cariño, decencia. Regálale a mis ojos la dicha de no verte. Y que viva nuestra música peruana, nuestra música criolla. Para toda la gente de Ferreñafe, Chiclayo y Lambayeque. Con mucho cariño, ¿ah? Así. Oiga. Para toda la gente de Ferreñafe. Así, así, así. Sí. E... Si. 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 ¡Gracias!